14 años impulsando estrategias para el pueblo venezolano, compromiso, profesionalismo, dedicación, garantizan la optimización del servicio eléctrico. Hombres y mujeres demuestran a diario su responsabilidad con el futuro del servicio eléctrico y de la patria. Hombres y mujeres demuestran a la patria. Hombres y mujeres demuestran a diario su responsabilidad con el futuro del servicio eléctrico. Hombres y mujeres demuestran a la patria.